Y vamos a empezar revisando cómo van los resultados en cuanto a los binomios presidenciales. Como vemos, Luisa González se mantiene evidentemente en ese primer lugar con el 33,36%, seguida de Daniel Novoa con el 23,62%. En un tercer lugar se ubica Cristian Zurita, el representante del Movimiento Construye, con el 16,50%. Esto es la ubicación que va dando hasta ahora el conteo de votos. En un cuarto lugar, Jan Topic, con el 14,60%. Quinto lugar lo obtiene Otto Sonnenholzner, con el 7,04%. Sexto lugar, Jaco Pérez, con el 3,95%. Luego de él se ubica Javier Herbas, con el 0,49%. Y finalmente, Bolívar Armijos, con el 0,36%. María Gracia. Gracias, Liz. Y la apuesta del correísmo para estas elecciones se autodefine como una mujer de izquierda, aunque como legisladora mantuvo posturas relacionadas con grupos conservadores. Abogada de profesión y especializada en economía, Luisa González Alcibar llega a la segunda vuelta electoral con un importante apoyo que supera el 33% del electorado. Su trayectoria profesional y política se remonta a 2008, cuando ya graduada como abogada de la Universidad Internacional del Ecuador, se enroló en la superintendencia de compañías. Desde entonces, Luisa González Alcibar ha estado ligada al correísmo, no solo a través de sus actividades laborales, sino más tarde en la política, que ahora le ha puesto como la carta principal de la Revolución Ciudadana en la carrera por la Presidencia de la República. Registra un máster en Economía de la Complutense de Madrid y uno en Alta Gerencia del IAM en Ecuador. Desde el 2010, Luisa González se vinculó a la Presidencia de la República como coordinadora de agenda del entonces presidente Rafael Correa. Y más tarde, en 2015, directamente en el despacho hasta llegar a la Secretaría de la Administración Pública. Su cercanía con el también llamado socialismo del siglo XXI se fue consolidando de a poco hasta involucrarse de lleno en la política. Es de las juntas parroquiales y por eso estamos aquí hoy día. No han sido atendidos con medicamentos. Y esta vez como asambleísta de la Asamblea recientemente disuelta por la muerte cruzada y con una protagónica participación en contra de la ley que permite el aborto en casos de violación. Estamos hablando de la vida y aquí el problema es otro, queriendo poner al aborto a nivel de derecho. Y el aborto es un procedimiento, no un derecho. Su conservadora posición en este tema y alineada con la de los movimientos ProVida le valió también cuestionamientos sobre su participación y militancia política. Soy una mujer de izquierda y defiendo la vida, pero no voy a estar jamás de acuerdo con la injusticia social. No obstante su trayectoria en el sector público y su paso breve por la política, en ambos casos con vinculación a Rafael Correa, le llevó a ser considerada como la candidata a la presidencia de la República, propuesta que aceptó el pasado 10 de junio. Ha negado que sea el expresidente quien vaya a manejar el poder en caso de llegar a Carondelet, pero ha dicho que él será su asesor principal. Tampoco ha ocultado su cercanía al ex vicepresidente Jorge Iglesias. En ambos casos, dos condenados por corrupción. La candidata a la presidencia, Luisa González, continúa cumpliendo agenda tras confirmarse que existirá una segunda vuelta electoral. La única actividad prevista para este lunes fue una entrevista en una radio de Quito. Más temprano publicó un comunicado en sus redes sociales destacando su participación en las elecciones anticipadas, convirtiéndose en la primera mujer en pasar a un balotaje con cerca de un millón de votos de diferencia. González enfrentará a Daniel Novoa, quien está en segundo lugar el próximo 15 de octubre. La Alianza Acción Democrática Nacional piensa ya en cómo enfrentará a la segunda vuelta electoral. Según Verónica Abad, candidata a la vicepresidencia por ADN, pues buscarán acercamientos con sectores sociales más que políticos. Hay segunda vuelta electoral y Acción Democrática Nacional está en ella. Verónica Abad, binomio del presidenciable Daniel Novoa, dijo este lunes que la preparación para la siguiente fase ya empezó. Los sectores más golpeados de la nación es uno de los puntos más importantes que hoy en día tenemos que hacer. Ahora con mayor razón, porque hay muchas, sin duda alguna, que quedó desprotegido luego, pues, obviamente, de las votaciones. Abad agradeció a los más de 2.200.000 ecuatorianos que votaron por ellos y por el proyecto político, pero hizo un reconocimiento especial al voto joven y al de las mujeres en especial. Estamos clarísimos de que Ecuador necesita una nueva generación política y esto es lo que nosotros proponemos para que haya un nuevo Ecuador, se necesita un nuevo pensamiento político. Sobre posibles alianzas y acercamientos a otras organizaciones políticas, Abad fue clara. ADN dijo buscará acercamientos con sectores sociales más que políticos. Prefirió no adelantar opciones sobre coaliciones ni con candidatos o sus partidos. Hoy en día la política necesita transparentarse y esto es en realidad sobre la mesa, colocar los intereses del país. Tras las declaraciones la noche de ayer, Daniel Novoa no ha dado otro pronunciamiento y tampoco tuvo agenda pública esta mañana. El debate presidencial al que deberán acudir ambos finalistas de forma obligatoria será el domingo 1 de octubre y la segunda vuelta el 15 de octubre. Daniel Novoa, asín, hijo del cinco veces candidato a la presidencia, Álvaro Novoa Pontón, logró pasar a la segunda vuelta y se medirá con el correísmo. Novoa tiene 35 años y es el candidato más joven de esta contienda. Conozca más de él en el siguiente reportaje. ¡Viva Daniel Novoa, asín! ¡Viva Daniel Novoa! Su nombre completo es Daniel Roy Gilchrist Novoa, asín. Nació en Guayaquil en 1987. Tiene 35 años a la fecha. La edad de mínima que plantea la constitución como requisito para candidatizarse a la presidencia de la república. Objetivo del que se encuentra un poco más cerca, luego de que los resultados oficiales confirmaran que está en la segunda vuelta. Se van a tener la oportunidad de votar por el correísmo o por la opción que no es el correísmo, que es Daniel Novoa. Su desempeño en el debate reconoció. Fue clave para dar a conocer sus propuestas. Ahí, por una ocasión, tuvo que responderle a la correísta Luisa González, con quien se medirá en el balotaje. ¿Qué van a hacer con esas hidroeléctricas que ustedes dejaron destruir? Sí, el problema principal no es la generación. Hoy en día el costo por kilowatt es 8,5 centavos. Tres centavos de generación, medio centavo de distribución por parte de Senel y cinco centavos de Transelectric. La empresa que nadie quiere que sepa que existe. ¿Por qué? Porque es la más ineficiente. Es donde está el chanchullo. Es lo que hace que se prendan las termoeléctricas. Y las mismas mafias de siempre están metidas ahí. Es el primero de cuatro hermanos. Su padre, el cinco veces candidato a la presidencia, Álvaro Novoa Pontón. Su madre, Anabella Asín, exdiputada, exasambleísta constituyente. Lleva la política en la sangre. Desde pequeño acostumbrado a mítines, caravanas y concentraciones. Está casado, tiene dos hijos. Se graduó del colegio alemán Humboldt de Guayaquil. Estudió administración en la escuela de negocios Stern de la Universidad de Nueva York. Administración pública en Harvard Kennedy School. Y tiene una maestría en gobernanza y comunicación política de la Universidad George Washington. Llegó a la asamblea en las pasadas elecciones en representación de Santa Elena. Lo auspició el Movimiento Ecuatoriano Unido. Y ahí fue presidente de la Comisión de Desarrollo Económico. En las presidenciales corre con el respaldo de Pueblo, Igualdad y Democracia, PIT y el Movimiento Movere, que conforman la alianza ADN. ¡Novoa presidente! ¡Novoa presidente! De casi el fondo de las encuestas emergió Daniel Novoa Asine. La sorpresa de estos comicios anticipados. Más de 2,2 millones de votos lo colocan en la segunda vuelta. La nueva Asamblea Nacional tiene dos fuerzas políticas principales. Según la composición preliminar de acuerdo con resultados electorales publicados por el portal del CNE que deberán ser proclamados por la autoridad electoral. Preliminarmente viendo los resultados en el escrutinio oficial, aunque sin obtener la mayoría, la bancada más numerosa será de la Revolución Ciudadana, que entre asambleístas nacionales y provinciales tiene 50, más 3 que sumarían del exterior. También preliminarmente le sigue como segunda fuerza política el movimiento Construye Ex-Ruptura 25 con 27 curules. El Partido Social Cristiano tendrá 14 curules, mientras que la Alianza Acción Democrática Nacional, ADN, que incluye la lista 35, Ex-Alianza País y Pueblo, Igualdad y Democracia, del candidato Daniel Novoa que pasó a segunda vuelta, tendría 13 curules. Otras organizaciones, entre estas Somos Unidos, Somos Más, Semilla, Movimiento Peninsular y demás, tendrían 10 legisladores. La Alianza Actuemos, integrada por Avanza y Suma, tiene además 7 curules, mientras que Pachacuti consiguió 5. Y la Alianza, claro que se puede, que sumó al Partido Socialista y Democracia, sí, tendría 3 curules. Centro Democrático obtuvo 1, el Partido Sociedad Patriótica 1, y se suman 3 asambleístas por el exterior que están aún por definirse. Es así como se pinta la nueva asamblea, con la que el mandatario que gane tendrá que acordar para gobernar. Los resultados definitivos se conocerán tras procesar posibles recursos, y una vez que el CNE los proclame. Lo cierto es que el Poder Legislativo estará repartido, y aún incluye organizaciones políticas que no fueron enterradas. De los 137 legisladores que componen la Asamblea, 15 son elegidos a nivel nacional, y de ellos hasta el momento de la Revolución Ciudadana alcanza 6 curules nacionales. Conozcamos quiénes son los 15 nuevos legisladores. Este domingo los ecuatorianos también definieron el futuro del legislativo, y escogieron a quienes conformarán la Asamblea Nacional para el periodo 2023-2025. De los 137 asambleístas, 15 son elegidos a nivel nacional. La Revolución Ciudadana es la que mayor representación obtuvo con 6 curules que los ocuparán. La legisladora de la Asamblea Disuelta y hermana del expresidente Rafael Correa, Pierina Correa. Eustaquio Atuala, quien era presidente de la FEINE y lideró las violentas manifestaciones indígenas de junio del año pasado. Margarita Arotingo, José Agualzaca, quien fue legislador de la Asamblea Disuelta, al igual que Paola Cabezas y Ricardo Ulcuango. Del Movimiento Construye habrá tres legisladores nacionales. El exministro del Interior, Patricio Carrillo, Adriana García y Jaime Moreno. El Movimiento ADN de Daniel Novoa alcanzó dos puestos, Valentina Centeno y Arturo Moreno, primo del expresidente Lenín Moreno. El Partido Social Cristiano repite uno de sus asambleístas del periodo disuelto. Se trata de Henry Kronfle y se incluye Lucía Jaramillo. La alianza Actuemos de Otto Sonnenholzner consiguió una representación con Karina Subía. Y la última curul nacional aún está en disputa entre Lucio Gutiérrez del Partido Sociedad Patriótica, Bruno Segovia de la Alianza Claro que se Puede que auspició a Yacu Pérez y Liliana Durán del Correísmo. Esto se conocerá ya con certeza en las próximas horas. Y ahora pasamos revista a los asambleístas provinciales por Pichincha que suman 16. De ellos 6 corresponden a la Revolución Ciudadana, 5 construye 4 Acción Democrática Nacional y 1 el Partido Social Cristiano. Daniela Valencia nos detalla a quienes ocuparán estas curules. La nueva asamblea nacional empieza a tomar forma. Con más del 83% de las actas procesadas de forma preliminar, se empiezan a conocer los escaños en el hemiciclo legislativo. De acuerdo a la votación, estos serían los 16 legisladores por la provincia de Pichincha. Por el distrito Quito Rural, quien ya formó parte del legislativo en el periodo disuelto, Yairén Noriega, de Revolución Ciudadana. Le sigue Gabriel Bedón, de Construye. Nathalie Farinango, de Acción Democrática Nacional. Y Patricio Chávez, también de Revolución Ciudadana. Por el distrito Centro Sur, quien ya ocupó el cargo del legislador en el periodo anterior, Franklin Samaniego, de Revolución Ciudadana. También Hernán Zapata, de Construye. Por Acción Democrática Nacional, Egner Recalde, quien como legislador fue acusado en 2021 por el cobro de diezmos a integrantes de su equipo de trabajo. Otro rostro conocido en el legislativo, Yahaira Urresta, de Revolución Ciudadana. Y Marcelo Hachi, por el Partido Social Cristiano. Por el distrito Centro Norte, Jorge Peña Fiel, del Movimiento Construye. También quien ocupó el cargo de vicepresidenta de la Asamblea Nacional en el periodo disuelto, Marcela Holguín. Inés Alarcón, de Acción Democrática Nacional. Y María Teresa Pasquel, por Construye. Finalmente, por el resto de la provincia, la exlegisladora de Revolución Ciudadana, Gisela Garzón. Alexandra Castillo, de Construye. Y Manuel Borges, por Acción Democrática Nacional. Y con los primeros resultados de cómo estarán las fuerzas políticas en el Parlamento, el Movimiento Construye será la segunda fuerza en la Asamblea, pues alcanzaría aproximadamente 30 curules. El colectivo Gente Buena desmiente una ruptura de la alianza entre ambos. La imagen de Villavicencio y Zurita alcanzó para que el Movimiento Construye se consolide y vaya con fuerza a la Asamblea. Tiene tres asambleístas nacionales y se estima que 27 provinciales lleguen a este periodo. Nos vamos a constituir como la segunda fuerza legislativa. Con Fernando a la cabeza la campaña que podíamos haber terminado de desarrollar, los números pudieron haber sido un poco mejores. Tienen una agenda clara que pasa por darle atención a temas relacionados a la inseguridad y a la corrupción. Tenemos como gran desafío la ley de extinción de dominio, la ley de antimafias, la ley de inteligencia policial, que esos son los pilares fundamentales que pueden servir a esta república para poder combatir a las mafias y establecer una lucha contra la corrupción. Es por eso que no descartan hacer consensos y alianzas a la interna para conseguir que se hagan realidad estas normativas, aunque ni se oficializan los resultados y este comunicado alertó que Construye y el colectivo Gente Buena rompían alianzas. Y es que entre ambas las fricciones empezaron cuando buscaban el reemplazo de Villavicencio. El documento está firmado por dos personas, entre ellos el capitán Edwin Ortega. Sin embargo, un nuevo comunicado desmintió esta acción. El comunicado enviado por los dos ex directivos nacionales no tiene validez alguna ni expresan la posición política de nuestro movimiento. La alianza entre el movimiento Construye y el Listas 25 y el movimiento político Gente Buena GB se encuentra vigente. Y vamos a tomar decisiones conjuntas respecto a nuestra actuación parlamentaria. Superado este primer impase, ahora hablan de continuar con el legado de Villavicencio y hacer frente a la corrupción desde el Parlamento Ecuatoriano. Continuamos en opción 2023 y a esta hora vamos a revisar los resultados de las consultas populares. Específicamente la consulta del Yasuní con el 93,57% de actas escrutadas. Esta consulta dice, ¿está usted de acuerdo con que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT conocido como Bloque 43 indefinidamente bajo el subsuelo? El resultado con este porcentaje es, sí, 58,98% y no 41,02%. Pasemos ahora revista a los resultados de la consulta del Chocó Andino que tiene cuatro preguntas. La primera pregunta con el 99,74% de las actas escrutadas dice, ¿está usted de acuerdo con que se prohíba la explotación de minería metálica de escala artesanal? Sí, el 68,05%, no 31,95%. La segunda pregunta de esta consulta del Chocó, ¿está usted de acuerdo con que se prohíba la explotación de minería metálica a pequeña escala con el 99,74% de actas escrutadas? Sí, 68,02%, no 31,98%. La tercera pregunta dice, ¿está usted de acuerdo con que se prohíba la explotación de minería metálica a mediana escala con el 99,74%, sí, 68,51%, no 31,49%? Y finalmente, la cuarta pregunta que dice, ¿está usted de acuerdo con que se prohíba la explotación de minería metálica a gran escala con el 99,74%, sí, 68,49%, no 31,51%? Liz, tú continúas. Así es, María Gracia, y con el 89% de las actas escrutadas en Guayas, poco a poco se conocen los nombres de los asambleístas provinciales que legislarán en los próximos 18 meses. Astrid Zingre está en la delegación provincial electoral, precisamente de esta provincia, con la información. Hola, Astrid. Muy buenas tardes, Liz, amigos, Televidente, 13 horas con 24 minutos. Ya efectivamente me encuentro en la delegación electoral de El Guayas, específicamente aquí en el Salón de la Democracia, donde en estos momentos ya se reinstaló el proceso de escrutinio permanente que es liderado por el presidente de la Junta, Daniel Ventimilla, y su vicepresidente, Aurea Paz, en miño. Aquí se había hecho un receso luego de haber comenzado el escrutinio de actas desde las 5 de la tarde del domingo 20 de agosto hasta las 8 de la mañana de ese lunes 21 de agosto. Pero vamos en materia de cómo se han conformado justamente los asambleístas provinciales por Guayas. El RC5 continúa siendo la fuerza política provincial en Guayas, llegando así a poder colocar ocho asambleístas por Guayas. Sofía Espín es una de ellas, también Roberto Cuero, Juan Pablo Molina, Victoria de Sintonio, Ferdinand Álvarez, Alexandra Arce, Ana Raffo, Andrés Jurado. Mientras que el partido justamente del actual candidato y exasambleísta también, Daniel Novoa, ADN, coloca a Nicole Saca, también a Luis Alvarado, a Jonathan Parra, ex Revolución Ciudadana, y también a Lorena Rosado. Mientras que el Partido Social Cristiano logra colocar cuatro asambleístas provinciales, Jorge Alcalturri, Vicente Tallano, Dayana Pazley, y también Solanda Pluas. Construye, también ingresa cuatro asambleístas por Guayas. Entre ellos se encuentra Jorge Chamba, Ingrid Salazar, María Jiménez, Francisco Ceballos. Así queda conformada, esto hasta el momento, con el 89% de las actas escrutadas para asambleístas provinciales. Esto da un total de 20 asambleístas provinciales que han ingresado en estas elecciones y que conformarán la nueva Asamblea Nacional. Precisar así mismo, en estos momentos, el ambiente que ocurre en los exteriores de la delegación electoral del Guayas, donde continúa llegando material electoral. Precisar que aquí mismo la delegación electoral del Guayas nos han sabido comunicar que ya se lleva el 39.7% de actas escrutadas de la provincia y continúan llegando los camiones con los kits electorales, justamente, que están siendo custodiados por las Fuerzas Armadas. Como podemos ver en nuestro dron 24 horas, cómo se está desarrollando en los exteriores de la delegación de la provincia del Guayas, que precisamente los alrededores o las calles adyacentes a esta institución se encuentran cerradas. Esto también es una recomendación para quienes nos están escuchando en estos momentos y puedan tomar vías alternas. Vemos en imágenes cómo la Avenida Democracia y Pedro Menéndez se encuentra cerrada por, justamente, el ingreso de los camiones con paquetes electorales para ser escrutados en esta delegación. Hasta aquí ya han retornado los representantes de los partidos políticos y también los digitadores, quienes van a continuar durante esta jornada con el proceso de escrutinio, que por cierto es público y permanente en estas ya elecciones que estamos viviendo como ya un proceso de escrutinio. Hasta aquí la información es lo que les tengo, compañeros, amigos, televidentes. Ustedes continúan con más. A esta hora de la tarde, esto es Opción 2023, a través de la señal de Teleamazonas. Muchísimas gracias por tu informe, Astrid. Y se tiene previsto que el miércoles culmine la llegada de paquetes electorales al Centro de Procesamiento Electoral, ubicado en Montecristi, provincia de Manaví. Bernarda Ceballos está en esa ciudad para darnos más detalles. Adelante, Bernarda. Buenas tardes. Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, a esta hora del día nosotros nos encontramos en Montecristi, provincia de Manaví, en el Centro de Procesamiento Electoral de aquí, de la ciudad Alfaro, en Montecristi. Es importante mencionarles a todos ustedes que hasta las 5 de la mañana de este lunes se quedó el personal de escrutinio de actas en el Centro de Procesamiento Electoral. Ya ha mencionado, la sesión permanente de la Junta Electoral Provincial se reinstaló a las 9 de la mañana aproximadamente de este lunes. Es importante también mencionarles que al menos 44 paquetes electorales aún no llegan hasta este centro de procesamiento electoral. Serían entonces los de las 22 zonas de difícil acceso que tiene la provincia de Manaví. Les tenemos preparado a continuación el siguiente reportaje. Veamos. Alrededor de las 9 de la mañana de este lunes se reinstaló la sesión permanente de escrutinio por parte del Pleno de la Junta Electoral en el Centro de Procesamiento ubicado en Montecristi, para así poder continuar con el reconteo de actas con inconsistencia en la provincia de Manaví. Hasta el momento actual tenemos 1.513 actas con inconsistencia o nevedad, que estas pueden ser por inconsistencia numérica, firmas o mal corte, y es desde ahí que vamos a procesar nuevamente para poder tener ya el total del 100% de actas a nivel provincial. Se añade que al Centro de Procesamiento Electoral han arribado 3.812 paquetes electorales de 3.856. Los 44 paquetes restantes corresponden a las 22 zonas de difícil acceso de la provincia. Están ubicados en los cantones de Pedernales, Santana, Chone, El Carmen, Flavio Alfaro, Pichincha, y estos tendrán una programación al venir aéreamente, vendrán en el transcurso de hoy día, mañana y pasado. Es decir, ya para el día miércoles estarían todos los paquetes electorales aquí en el Centro de Procesamiento Electoral. Así es, estamos esperando que el clima nos acompañe y por ende poder desplegar desde las zonas de difícil acceso estos paquetes electorales. Se destaca que la sesión permanente de la Junta Electoral podría durar hasta 10 días, y en ese tiempo aún se pueden presentar objeciones por cada una de las organizaciones políticas. Hasta el cierre de este reportaje, Manaví ya cuenta con el 90% de actas válidas de binomio presidencial. Esa es prácticamente la información que nosotros les tenemos hasta este momento de la tarde desde aquí de la provincia de Manaví, un día después de los comicios anticipados desde 2023, realizados ayer, domingo 20 de agosto del 2023. Regresamos a estudio. Excelente jornada. Gracias, Bernarda, por este reporte desde Manaví. Santa Elena es la segunda provincia del Ecuador en haber procesado las actas al 100%. Los ciudadanos han escogido a tres asambleístas. Además, el Centro de Procesamiento Electoral se encuentra resguardado por militares. El contacto a esta hora es con Mili Pico para que nos dé más detalles. Hola, Mili. Amigos en Estudios, buenas tardes. Efectivamente, estamos reportando desde el Centro de Procesamiento Electoral de la provincia de Santa Elena, que se da lugar en el Coliseo Oton Ordóñez. Hoy a las 8 de la mañana concluyó la primera fase de procesamiento de actas, en las cuales también se procesaron 823 equivalentes al 100%. Queremos comentarles que de 269 mil 151 electores sufragaron 243 mil 383 peninsulares. Queremos compartir con ustedes que en estas elecciones legislativas, la candidata a la Asamblea Nacional más votada fue Pierina Correa por la Revolución Ciudadana, quien obtuvo en la provincia de Santa Elena un total de 45,3% de votos. En esta provincia calificaron 11 listas para las elecciones de asambleístas provinciales, con un total de 33 candidatos principales y 33 suplentes, siendo electos tres de ellos por el número de habitantes, quienes son Aristeli Parrales por la Revolución Ciudadana con el 26,18%, Patricio Cisneros por el Movimiento Peninsular Creyendo en Nuestra Gente con 23,12% y Otto Vera por el Movimiento Únete con el 17,41%. El personal del Consejo Nacional Electoral Delegación Santa Elena se ha retirado, sin embargo, hoy a las 12 de la tarde empezará nuevamente la jornada de reconteo de votos y también se fijará la hora para la rueda de prensa en la cual se pronunciarán los resultados oficiales. Esto es Opción 2023. Muchísimas gracias, Mili, por esta información desde Santa Elena. Con esto de aquí vamos a una nueva pausa y ya regresamos. Con esto de aquí vamos a una nueva pausa y ya regresamos. Ya estamos de regreso y es momento de revisar más resultados presidenciales por provincias. Empezamos en este momento con la provincia de Pichincha, donde Luisa González lleva un 26,41% y Daniel Novoa un 24,32%, mientras que Cristian Zurita tiene el 20,22%. Continuamos también revisando los resultados de Jantopic, tiene 15,79%, mientras que Otto Sonnenholzner tiene el 9,12% y Jaco Pérez el 3,28% en la provincia de Pichincha. Javier Herbas tiene el 0,57% y Bolívar Armijo 0,29%. Este es el resultado del escrutinio. Vamos ahora con la provincia de Guayas. Los resultados presidenciales hasta este momento son el 37,63% para Luisa González, 22,88% para Daniel Novoa y 14,03% para Jantopic en la provincia de Guayas. También Cristian Zurita obtiene el 13,50%, Otto Sonnenholzner el 9,66% y Jaco Pérez 1,61%. Seguimos revisando el porcentaje de otros candidatos, 0,37% Javier Herbas y Bolívar Armijos obtiene el 0,32% en la provincia de Guayas. Ahora es momento de revisar la provincia de Azuay. Luisa González obtiene el 26,09%, Daniel Novoa 25,76% y Cristian Zurita 18,39%. Esto en la provincia de Azuay. Jantopic obtiene el 13,57%, Jaco Pérez el 10,03% y Otto Sonnenholzner 5,47%. Mientras que los restantes candidatos, Javier Herbas el 0,42% y Bolívar Armijos el 0,27%. Estos son los resultados hasta esta hora en las tres provincias. Liz, tú continúas. Y tanto las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional calificaron como pacífica a la jornada electoral de este domingo. Afortunadamente no se registraron incidentes y Paul Coelho desde el Ministerio de Defensa nos amplía los detalles. Hola, Paul. Gracias. ¿Qué tal? Así es, nos encontramos en el Ministerio de Defensa donde hace pocos minutos el general Agustín Proaño, jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, dio a conocer el balance de seguridad que deja estas elecciones anticipadas. Calificó al proceso electoral como tranquilo, como un proceso electoral pacífico, donde afortunadamente no se registraron mayores incidentes en las ciudades del país ni problemas de gravedad en los recintos electorales. Sostuvo que se desplazaron alrededor de 49 mil efectivos militares y que conjuntamente con unidades especiales realizaron trabajos de inteligencia y de contrainteligencia sobre las amenazas que saltaron ayer en redes sociales sobre posibles atentados. Escuchemos lo que manifestó. Ante estas alertas que se presentaban tanto de policía como de inteligencia de las Fuerzas Armadas, se hicieron los trabajos de comprobación y se pudo determinar y descartar estos hechos que se preveían que podían ejecutarse en las jurisdicciones y sobre todo en los recintos. Así es, también conversamos esta mañana con el comandante de la policía, Fausto Salinas, quien nos detalló que en este proceso electoral detuvieron a más de 1.266 personas por diferentes delitos, entre ellas boletas de apremio y microtráfico. Sostuvo también que realizaron trabajos de inteligencia y de contrainteligencia en las ciudades y en las provincias más conflictivas como Manaví, Los Ríos, Guayas, Esmeraldas y Pichincha. Escuchemos. Siempre hay alertas, alertas de información que son procesadas. En este caso, inteligencia policial y militar trabajaron articuladamente, intercambiaron información, intercambiaron datos sobre posibles eventos, los cuales se procesaron y se evitaron precisamente con esta planificación, con la planificación de los controles en la ciudad, con el control en los recintos. La medida que tuvimos un llamado a la ciudadanía de que no lleve maletas fue muy bien acogida y los ciudadanos también fueron, ingresaron y en forma rápida votaron y salieron. Y bien, ese es el balance con respecto al tema de la seguridad que va dejando este proceso electoral. Contarles también que el día de ayer se desplazaron más de 100 mil efectivos militares, policías y también agentes municipales a las diferentes provincias del país. Les estaremos contando más detalles en nuestras próximas emisiones. Con esta información, regreso a estudios de amigos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Paúl. Muchísimas gracias por esta importante información en materia de seguridad. Y el CNE está a la espera de un informe técnico para decidir si el voto telemático en el exterior se repite o no. El anuncio lo hizo la presidenta Diana Tamahín tras las observaciones hechas por las misiones internacionales. Karen Aro está en el Hotel Dan Carlton. Desde donde nos cuentan los detalles, Karen, ¿cómo estás? Por favor, adelante, cuéntanos. Hola, María Gracia, amigos televidentes en casa. Buenas tardes. En efecto, 13 horas con 42 minutos. Aquí en el Hotel Dan Carlton, hace pocos minutos, terminó justamente lo que tú decías. La entrega de los informes por parte de los observadores internacionales de organismos, como por ejemplo el Parlamento Andino. Las principales observaciones que han hecho lo sucedido en la jornada de este domingo tiene que ver con lo que sucedió con el voto telemático en el exterior. A la preocupación de las misiones es lo que va a suceder alrededor de aquello. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamahín, aseguró que están a la espera de un informe técnico para definir cuál será esta decisión a tomar al Pleno. Escuchemos cuál es el argumento. La decisión que vaya a tomar el Pleno del Consejo Nacional Electoral será, y eso es un compromiso ante el país y ante ustedes, delegados del Parlamento Andino, que la decisión nuestra será siempre enmarcada en la Constitución y en la ley. Pero como la Constitución lo determina, el pueblo es el mandante y la expresión del mandante no puede ser violentada de ninguna manera. Tiene que ser absolutamente respetada. Y bien, las misiones de observadores internacionales estuvieron desplegadas por lo menos en 23 provincias. Este informe fue recibido por parte de Fabián Díaz, que es el jefe de la misión del Parlamento Andino, quien dijo que la principal preocupación de ellos fue cuando conversaron con los ciudadanos, sobre todo de ciudadanos aquí en el Ecuador que tienen familiares en el exterior y que les comentaron que no pudieron votar. Por ello, escuchemos las observaciones que ellos presentaron al CNE alrededor del voto telemático. Escuchemos. Uno de los puntos que de pronto nos generó tristeza es el voto telemático, presidenta. Que debemos nosotros buscar la forma de fortalecer justamente ese proceso electoral, ya que muchos, presidenta, se quedaron sin votar. Una madre triste que tiene cuatro hijos en el exterior, solo uno pudo votar. Tres de ellos no pudieron ejercer su derecho al voto. Algo que debemos nosotros mejorar en ese proceso y estoy segura, presidenta, que usted liderará esos cambios. Y también hicieron observaciones respecto de lo que fue el proceso electoral este domingo ya en el territorio nacional. Destacaron, por ejemplo, la seguridad que se efectuó por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en los recintos electorales, así también ya cómo fue coordinado el escrutinio una vez que se cerraron las urnas a las cinco de la tarde. Otro punto destacado también por otra organización fue la participación de las mujeres en este proceso electoral que llega al 50%. Las misiones han dicho también que permanecerán en el territorio ecuatoriano para seguir de cerca lo que será la segunda vuelta electoral. Es la información a esta hora. Continúas tú con más información en Estudios Liz. Que tengan una buena tarde. Igual para ti, Karen. Muchísimas gracias por ese informe. Y a continuación vamos a revisar el calendario electoral. Valery Villalba se encuentra en el estudio en Guayaquil para contarnos las novedades que habrá en las próximas semanas. Valery. Así es, luego de esta primera jornada, parte de estas elecciones anticipadas, es importante revisar cómo se encuentra el calendario electoral. A partir del 21 de agosto, es decir, a partir de hoy hasta el 30 de este mismo mes, se hará paso al escrutinio, la validación de cada una de las actas y su respectiva digitalización. El 23 de septiembre se hará la proclamación de los resultados presidenciales y al día posterior a ese, el 24 de septiembre, arrancará la segunda vuelta con la respectiva campaña electoral. Luego, avancemos al mes de octubre. El 1 se llevará a cabo el segundo debate presidencial de carácter obligatorio entre los dos candidatos. El 4 se llevará a cabo la adjudicación de escaños en la Asamblea Nacional. El 12 de octubre finaliza la campaña electoral de esta segunda vuelta. Los ecuatorianos iremos a las urnas nuevamente el domingo 15 de octubre para escoger al nuevo presidente de la República de estas elecciones de la segunda vuelta. Luego, el 26 se entregarán las credenciales a los 137 nuevos asambleístas y las credenciales para él o la mandataria esperan sean entregados el próximo 30 de noviembre. Así que, así avanzan las cosas en el calendario electoral hasta este momento. Gracias, Valeria. Importante información a tener en cuenta para esta segunda vuelta. Y en nuestro segmento Economía para Todos, revisemos las cifras sobre los presupuestos familiares, sus ingresos y egresos. Economía para Todos. Y en un nuevo programa de nuestra serie sobre educación financiera, hoy vamos a ver un par de detalles adicionales del manejo del presupuesto familiar, que como ya vimos en un programa anterior, siempre debe tener un detalle de ingresos y uno de egresos. El tema de hoy son los gastos. Porque una cosa es tener gastos fijos, o sea, aquellas cosas que no se pueden evitar o es muy complejo dejar de pagar. Y otro debería ser nuestro comportamiento con aquellos gastos que son cambiantes, variables y que podríamos cambiarlos incluso haciendo algún esfuerzo. Los gastos fijos son típicamente pagos de deudas, pagos de riendos, gastos en educación, mientras que los gastos variables son aquellos que se destinan a pagar vacaciones, diversión, cines, ropa, por ejemplo. Y si algo es importante en el manejo de un presupuesto familiar es conocer en qué se gasta y si lo que se gasta es ajustable o no lo es. Muchas gracias. Y las reacciones tras los resultados de las elecciones, de este domingo, no se hicieron esperar. Veamos algunas de las portadas de los diarios más destacados en el mundo y la región. Diario El Comercio de Perú titula Luisa González y Daniel Novoa disputarán la segunda vuelta en Ecuador el 15 de octubre. Daniel Novoa dio la gran sorpresa en una jornada electoral marcada por las fuertes medidas de seguridad en los centros de votación. El diario colombiano El Tiempo en su sitio web titula Una correísta y un delfín empresario se disputarán la presidencia de Ecuador en octubre. Luisa González lideró la elección del domingo y Daniel Novoa dio la sorpresa en el segundo lugar. El Universal de México escribe Ecuador, candidata correísta y empresario van a segunda vuelta. Luisa González parte en primer lugar. Sustituto de aspirante asesinado queda en tercero. El diario chileno El Mercurio titula Daniel Novoa la sorpresa de las elecciones en Ecuador que aspira a ser el presidente más joven de Latinoamérica. Su nombre no aparecía ni por si acaso en las encuestas, pero su buen desempeño en el único debate electoral lo catapultó. El Clarín de Argentina escribe Elecciones en Ecuador. Ganó Luisa González, la candidata de Rafael Correa, pero tendrá que ir a segunda vuelta con Daniel Novoa. El país de España en su titular escribe La correísta Luisa González se enfrentará al empresario Daniel Novoa en la segunda vuelta. Zurita, el candidato que sustituyó a Villavicencio asesinado diez días antes de la votación, queda en tercer lugar. La BBC Noticias titula Elecciones en Ecuador La abogada correísta Luisa González y el empresario Daniel Novoa se disputarán la presidencia en segunda vuelta.